Escola es como una especie de llanero solitario, no tiene club, él se armó como un campo de entrenamiento propio para jugar, jugó y lo que se ve ahí es al llanero solitario consolando al conductor colectivo. Él es una estrella y está consolando a la persona que hizo que haya una nueva generación en el básquet argentino. Yo me lo imaginaba entrenando, ¿viste como Rocky en una parte cuando entrenan en Rusia? Creo que es Rocky IV, solo en la nieve, pero para jugar con otras personas. Nada más en este deporte de una especie de super trapecitas de elite que corren, que el tiempo se para, con gigantes como describen a los serbios. Y me parece muy conmovedora como metáfora, ¿no? El llanero solitario consolando a la persona que dirige a alguien que dirige a varios estrellas que querían ser más que los anteriores. Y los anteriores, ¿qué dicen? Está buenísimo. Si yo lo transpolo a la política, es todo lo contrario. Sin duda. Las políticas se pelean entre todos, no hay generación dorada. Yo creo que la generación del 80 quedó como generación. ¿Y qué dicen los anteriores? Qué bueno que vinieron estos chicos como sucesores nuestros, son buenísimos. Los conocemos de jovencitos, eso significa que hay un trabajo a largo plazo. Acá me lo decía la Santi porque yo realmente no lo sabía. Hernández se dirigió, se fue y volvió. Pero eso da como resultado esto, ¿no? A veces también en la juvenil desde el fútbol pasa. Como que la gente se queda más tiempo. Hay un equipo, eso, hay un equipo. Se habla mucho de la Argentina que no puede fusionar como país colectivo, pero tenemos al Papa, a Messi, a Maradona, etc. Pero ¿sabes lo que hay acá? Hay una generación... Individualidades. Recién lo preguntaba Nico, y se lo preguntaba muy bien a Chapo, y Chapo lo explicaba muy bien. Hay una generación que le inculcó también valores a otra generación. ¿Entendés? Eso se aprende ahí, en la práctica, en el compartir, en el estar todos comprometidos con, de pronto, una competencia, como él decía, con los Panamericanos, que es menor, pero sin embargo, todos dejan de lado sus intereses personales. Y dicen, no, tenemos que ir con todo el equipo, porque es la preparación, porque después vamos a llegar mejor al Mundial. Y es como llegan, ¿eh? O sea, es sacrificio, es laburo. No, obviamente, mucho laburo. Es laburo. Y yo pensaba en la escuela por eso, perdón. Y anoté algunas palabras, ¿no? Que decían, no solo nociones, sino otros. Disfrutar de jugar uno con el otro, competimos juntos, placer, camada, disciplina y ética. Y lo que decía al final el Chapo, ¿no? Había miles de peleas, no éramos perfectos. Pero después entraban a la cancha y juntos eran juntos. Mirá, en ese sentido, Nico, trasladalo. Yo lo pensaba cuando le hacía la pregunta recién a Nocioni, a lo que pasa en la política argentina, Fer. A lo que pasa en la política argentina. Se supone que todos, de cualquier signo político, deberían tener un objetivo común, que es el país, mucho más cuando están en una etapa de crisis. Y, sin embargo, cada uno busca retener lo propio, ¿no? Había una mirada muy miserable en ese sentido. En la Argentina, perdón, no se retira a nadie de ningún cargo. Las viejas generaciones, y esto no hay que generalizar, siguen estando, siguen estando, no se van. No le dejan lugar a veces a los jóvenes. Tal vez es la responsabilidad de los jóvenes. El concepto clave, lo dio Chapo en el final, cuando le preguntaste, Nico, que es dejar de lado el ego. Sí. Dejar de lado el ego. Se nota en las palabras, ¿no? Aparte, la claridad del mensaje que tiene Nocioni, como la claridad del mensaje que tiene Manu Ginóbili, o el mismo Escola. Hay una claridad conceptual para transmitir lo que quieren transmitir y un sentido de pertenencia. Eso en la selección de fútbol no lo hemos logrado, pese a los extraordinarios jugadores con los que hemos tenido a lo largo de todas estas décadas. Y, obviamente, en la política está, pero, súper lejos. Al contrario, es a quién le explota la bomba. Literalmente, naturalizamos ese tipo de conversación. El sentido de pertenencia en el deporte es la política de Estado en la política. En la Argentina, las políticas de Estado brillan por su ausencia y, bueno, hoy hablaremos un poco de eso también. Claro, entendido. Y también, no ir hasta el final, ¿no? Acá estamos hablando de Popeye y todos estamos emocionados porque se llegó a la semifinal. Y tal vez ya esté con eso, porque ganaron un partido que era muy difícil. En el fútbol hay que ganar la final y la política también. Sí, es verdad lo que decís, Nico. Pero igualmente, y no solamente por lo que recién estaba diciendo Nozioni, sino porque, además, lo expresaban los propios jugadores actuales, ellos no se dan por vencidos. No, no, obvio. No hay que decir que esto ya está. De hecho, el ya está para ellos, en realidad, era clasificar a los Juegos Olímpicos. Y no era ya está. Porque fueron por más, lo encontraron con Serbia y van a ir por más. Gracias. 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 Gracias.